Amigos y amigas, vale que el rival era el Esparta de Praga, pero el Manchester City volvió a sacar músculo en la Liga de Campeones, ganó 5-0, el conjunto de Guardiola además nos regaló el gol de la jornada y uno de los goles del año seguramente en la Liga de Campeones, ese remate estratosférico, ágil, parecía como si, no sé, Zlatan se hubiera comido un Power Rangers saltando ahí y rematando con el exterior de la bota a la izquierda Erling Haaland. Para hacer el gol más bonito de la temporada, de lo que llevamos de Liga de Campeones y para poner al City arriba y sacando Pechete en la Champions. Tengo a Toño Rodríguez, tengo a José del Valle, tengo a Hernán Pereira. José, voy a empezar contigo, tú que Guardiola tienes una relación ahí de ambivalencia. ¿Qué te pareció el partido y qué te pareció la exhibición del bueno de Erlingo Jolando que sigue volando en la Champions? Me pareció impecable, más allá del rival que usted ya bien mencionaba, que no es un parámetro, no es un termómetro para lo que puede llegar a ser este Manchester City, al final le termina ganando al rival que le tocó y encima con el sello Guardiola apabullando a sus rivales desde el juego, no nada más desde el marcador. Erling Haaland es impresionante. Cuando termine esta temporada de Champions ya va a estar en el top 10 de los goleadores de la Champions. Ya estaba repasando. Pronto va a superar a Titi Henry, que está en el top 10. A Titi Henry, que cuando nosotros éramos más jóvenes, veíamos esa cantidad de goles como insuperables. Después vinieron los Messi, los Cristiano Ronaldo y han pulverizado ese récord. Ese es el estándar de que tenemos que preguntar si le va a alcanzar para superar a Cristiano, que son los dos de esta competencia. Si mantiene el promedio, seguramente sí. Si sigue jugando para un equipo como el de Guardiola, seguramente sí. Porque al final de cuentas ese es el escenario ideal para cualquier 9, Alex. Haaland no nada más es un gran goleador. Juega para un equipo que se cansa de generar. Juega para un entrenador que lo que quiere es abrumar al rival contrario, que los compañeros le generen muchísimas oportunidades de gol al 9. Cuando se da la oportunidad de mercado de Gundogan, yo creo que mucha gente pensó, bueno, el Barcelona no lo puede pagar, regresa al Manchester City. Pero para Guardiola tener a Gundogan de regreso termina siendo un alivio tomando en cuenta la lesión de Rodri. Claro. Esa es la virtud de Guardiola, que se lesionó Rodri. Entonces mucha gente pensaba, Alex, ¿cómo va a suplir a Rodri? Bueno, en Premier muchas veces Kovacic y Gundogan se terminan repartiendo esfuerzos. Esa es la virtud del técnico. Esa es la virtud de Guardiola, que encuentra las maneras de hacer mejor a sus futbolistas. Phil Foden la temporada pasada, el paso que dio hacia adelante. Sabiño, que seguramente seguirá creciendo bajo las órdenes de Guardiola. Ahora, el Manchester City y Alex, junto con el Real Madrid, son los dos favoritos para ganar la Champions. Las matemáticas son muy simples. Alex, Hernán, Toño. Últimas tres Champions. Manchester City y Real Madrid se encontraron en el camino. El equipo que ganó la Serie terminó siendo el campeón de la Champions. Pues entonces no hay que ver ningún partido más en la Liga de Campeones. Y cuando se enfrenten estos dos, ya decimos, bueno, a ver, el que gane que le den el trofeo. Pero no, está muy bien, porque son realmente los dos equipos más poderosos. Toño, ha dicho algo muy importante, José, la capacidad de Guardiola de mejorar a sus futbolistas. Sabiño ya era un fuera de serie en el Girona, ya nos enseñó la patita el año pasado en la Liga. Pero, por ejemplo, la jugada del gol de Holland, del golazo de remate acrobático, es una jugada por la banda derecha, él es zurdo, hace una bicicleta, sale por su perfil diestro y pone un centrito ahí con la de palo, buenísimo, tocadito ahí al punto de penal, maravilloso. Mateus Núñez, que también marcó, es otro de los jugadores que sufrió ese periodo de adaptación con Guardiola. El año pasado le costó muchísimo entrar. Lo que ha dicho también José de recuperar a Wondogan para cuando se cae Rodri. Pinta bien este Manchester City. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué es lo que tendría que mejorar? Era pecado que no pintara bien. Con ese dinero y ese entrenador, sería un pecado que este equipo no pintara bien. Hay otros equipos con mucho dinero, pero han encontrado la fórmula también en la cancha. Mejorar jugadores. Sabiño es el mejor ejemplo. Llegar a un escenario como este y jugaba en el otro perfil. Era de los pocos jugando en perfil natural la temporada pasada en las grandes días en Europa. Allá estaba en el Girona, llega Guardiola y yo siempre digo que la definición del fútbol inglés es eso. Es el fútbol de los extremos a perfil cambiado. Y de ahí ha pasado para todo el mundo. Así se juega ahora. Pero era muy lógico que Sabiño cambiara ese perfil y por supuesto que en ese perfil cambiado lo está haciendo muy bien. A mí me parece excelente todo lo que han dicho, todo lo que ha pasado. Es un poema, es una obra maestra lo de Erling Haaland. Volando en ese récord de goleo en la Champions en lo personal, perfecto. Pero yo no puedo dejar de poner el acento solo como comentario final y con esto termino. Que sí es una fase de liga diluida de la Champions League. ¿Cierto? Estamos esperando a ver esos emparejamientos y todo. Pero creo que estas goleadas, este en específico, nos la podíamos ahorrar todos en el formato anterior. A mí lo del formato yo es una batalla perdida. A mí esta liga así tan larga me parece un bostezo. Pero bueno, será eso también para inflar números y para inflar goles. Números, Hernán. Ya lo hemos tocado tanto con José como con Toño. Decía lo del récord histórico. Tengo aquí la clasificación ahora mismo de máximos goleadores en la historia de la Liga de Campeones. Entonces, Holland es el décimo séptimo ahora mismo. Ayer superó a Neymar. Lleva 44 goles Erling-Holland. La diferencia es que Neymar tuvo 43 goles en 81 partidos. Y la bestia, porque es una bestia, de Holland te sale a más de gol por partido. Ha jugado 42 partidos y ha metido 44 goles. Entonces, ha empatado a Didier Drogba con 44 dianas, pero con 50 partidos menos. Y estamos hablando de Didier Drogba, Hernán. Exacto. Que era un pedazo, pedazo de gol. Qué delantero, qué goles que le dimos con el Chelsea, con otros equipos y la verdad, un fenómeno. No, no, no hay palabras para describir. Diría la bestia goleadora. La bestia goleadora, la bestia del gol, es una cosa impresionante lo de Holland. Claro, no quitarle absolutamente nada. Lo potencia, por supuesto, la idea de Guardiola, la idea ofensiva, que nunca es un técnico que especula. Lo que dice Toño también, la competencia, los rivales. Esparta-Praga, un equipo muy inferior. Y bueno, el City trata de pasarle por encima a cualquier rival. Y independientemente de la jerarquía del que esté enfrente. Y Jalá con eso se siente mucho más cómodo, porque tiene mucho más compañía, mucho más socios. Y de esa manera termina marcando la cantidad de goles que marca. Un tema importante solo para Toño. Yo no estoy de acuerdo con este sistema de Champions. No estoy de acuerdo. No me gusta. Ahora, ahora, si esto para analizarlo en algún momento, y la pongo ahí en el aire. Ha habido cuatro equipos más de las Champions anteriores. Cuatro más. Cuatro más. Dos es cierto que podemos hablar que vienen de esas zonas de clasificación, de rondas de clasificación, que son equipos muy flojos. Pero los otros dos vienen de las mejores ligas según el coeficiente europeo, que es la italiana y la alemana. Es decir, que no se tendría que haber debilitado la diferencia de equipos en esta nueva Champions. Porque al fin y al cabo, son dos más de las que venían antes. Los otros son de una liga como la alemana, el quinto Alemania y el quinto Italia, que tienen que competir en cierto nivel. Esto ya... Pero tienen truco, Hernán, porque están clasificados por bombos. No, lo sé. Siempre te van a tocar a los del cargo al pescado. Pero antes también tenían esos rivales débiles. Está bien, necesitaban a un rival débil. Podían hacer partido. Tienes razón. El Inter fue el primer rival de los tres que ha tenido el Manchester City. Ese partido termina, ayúdenme, pero termina 0-0, si no estoy equivocado. Sí, 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 sí. El Bratislava y ahora el Slavia-Praga. Son nueve goles del Manchester City en ese partido. No, está bien. Yo lo que voy... Hay calidad. Pero si le ponen más agua igual al caldo, aunque le pongan más jamón de calidad y más salchiche, si le ponen más agua, va a ser menos sabroso cada plato. Va a tener menos sustancia. Y otra cosa también, no es lo mismo. Antes, en la Champions, te podía tocar un equipo de estos, que le llamo yo con todo el respeto, pero el carro del pescado, te podía tocar un Cherno Moretz, te podía tocar un Cherno Moretz, te podía tocar un Young Boys, pero también tenías que ir a su cancha. Y ahí siempre se igualan las cosas, ¿no? El Madrid tenía que ir a la cancha del Sheriff y tenía que ir a la cancha del Shakhtar y tenía que... No es lo mismo. Al menos tienes esa ida y vuelta, esa reciprocidad. Ahora, depende de cómo te toques el calendario. Te puede tocar un calendario súper peludo. Te ha tocado el Paris Saint-Germain, que tiene unas salidas horribles, y te puede tocar un calendario en el que diga, va, ganándolo de casa, ya estoy. No, eso es cierto. Lo que hace el Barça o lo que está haciendo el Manchester. El sistema es malo, eso es cierto, eso yo no lo discuto. Yo lo que voy es que no es que ampliaron a ocho equipos más y son ocho equipos malos de Hungría, de Rumania, de República Checa. A eso voy, ¿eh? Ojo con eso, porque se ampliaron a cuatro equipos más, ¿eh? Y dos tienen que ser de liga competitiva, como la alemana y como la liga italiana. Podría haber sido un equipo, de repente el año que viene aparece un quinto equipo de la Primera, un quinto equipo de España, que estaban ahí luchando con la italiana y con la alemana. A eso voy, hay un mensaje más allá de eso. Pero el sistema de competencia es totalmente de acuerdo que este no sirve para nada, ¿eh? Ha sido muy malo. La Superliga de Florentino hubiese sido mejor, la verdad. Lo que pasa es que fue mal presentada, fue mal vendida, pero la mejor. Olvídate, no, 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 José, no tienes ningún tipo de razón, porque ahí en la Superliga ganabas una liga en tu país y entrabas en el tercer nivel que parecía que era la aerolínea. Pero Alex, pero Alex. El nivel blu, el nivel bolo, el nivel... Pero Alex. Alex, el punto era que en la Superliga iban a estar equipos que tienen un presupuesto similar. En lugar de ver esos rivales que ha enfrentado el City, que bien lo mencionaba Toño, en una Superliga, el Manchester City enfrentaría, no sé, a un Atlético de Madrid, a un Liverpool, a un Real Madrid, a un... Al mismo Atlético de Madrid que perdió ayer contra el Lille. Al mismo Atlético de Madrid que perdió ayer contra el Lille. Sí, pero no es el Bratislava, Alex. Ah, es que estamos clasificando aquí. No, estáis siendo muy clasistas vosotros. Estáis siendo muy clasistas. Una cosa es lo que tenéis en la cabeza, los históricos... Pero Alex, el que sabe de fútbol o el que sabe de fútbol. Alex solo es consumidor casual, porque hay varios también. Sí, pero el que sabe de fútbol no quiere ver a Bratislava o ver al Sturgranz o ver a estos equipos que están jugando, o a Slavia-Praga. Ni nosotros lo vemos, porque acá no hablamos de Slavia-Praga. Hablamos porque junto al City no vamos a hablar más del equipo. Seamos sinceros también, ¿eh? O sea, no vengamos a ser unos hipócritas. Ahora, eh... No, ¿y de cuántos equipos de la Liga se habla? Dos y medio, dos y medio. Pero yo digo una cosa, me sumo a lo que dice José. Si a esta Champions le agregamos el Chelsea, o el Tottenham, o el Atleti-Bilbao, o de repente algún otro por ahí, o la Roma, potenciaba la competencia y sacamos al Estrella Roja, o sacamos al Lyon Boy, o sacamos al Bratislava. Eso es la idea de la Superliga. Porque hay equipos ingleses, españoles y superiores a estos equipos. Son italianos. Mira, lo vamos a cerrar con una frase que seguro que os suena. Earn it on the pitch. Gánatelo en la cancha. Si tan bueno eres... Está bien, está bien. Con asensos y descensos, está bien. ¿Hablos también? Y otra gran frase, Alex. Pues ya está. Lo que pasa... Lo que pasa es que compiten en distintas ligas, Alex. Contra el sexto de la Premio... No, no, no. Contra el sexto de la Championship. Y gana el sexto de la Championship. Otra frase que yo voy a decir en español, pero que también es una frase estadounidense. Tú no arreglas lo que no está descompuesto. ¿Para qué le movieron a esa bendita Champions que ya teníamos? Correcto, correcto. Bueno, pues hemos empezado hablando del City, de la exhibición, de ese golazo de Holland, de ese ritmo estratosférico que lleva de goleo. Y hemos acabado hablando de todo un poquito, de temas filosóficos. Pues yo solo dejo una cosita aquí, que seguro que lo recogeréis ya en los comentarios bandidos que os conozco. De qué le va a servir al City, todas estas exhibiciones, todos estos números de Holland, si después no gana la Champions. Pues ya lo veremos. Queda mucho todavía. ¿Qué onda que no vamos a hacer vídeos al respecto? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.